Quiero empezar agradeciendo a mi amigo Eduardo Constante, un joven coleccionista de vinilos, por haber tenido la feliz idea de crear su Muro Ecuador Musical, en donde está compartiendo canciones de grupos y solitas ecuatorianos de los 60, 70 y 80, que para muchos ya son clásicos de la música moderna del Ecuador y que ya es parte de nuestro legado para las futuras generaciones. Me toca hablar de mi primer grupo, Los Incógnitos 6770, con quienes pudimos grabar dos sencillos de 45 RPM para el sello Onis en FEDISCO, con las canciones Lágrimas y Ya no me quieres en el 68 y en el 69 Un perro en una playa triste y Caminar perdido, nuestro primer tema inédito, intentando emular a Carlos Santana. Es nuestro primer esfuerzo en nuestro trajinar como músicos desde entonces. Gracias Eduardo, gracias por todo. Un abrazo. Música Miraba la playa tan sola y vacía, la gente no estaba como en aquel día. Un perro en la arena corría y Su cruel rebeldía Tu pelo en la arena Corría y temía Reclamando al tiempo Su cruel rebeldía De pronto al momento Me vi junto al perro Que fue como un sueño Que también vivía Mi cuerpo cansado de andar Casi turno Buscaba el maje De la mala mía Mi cuerpo cansado de andar Casi turno Buscaba el maje De la mala mía De pronto al momento Me vi junto al perro Que fue como un sueño Que también vivía Mi cuerpo cansado de andar Casi turno Buscaba el maje De la mala mía Mi cuerpo cansado de andar Casi turno Buscaba el maje De la mala mía La mala mía ¡Hey!